Y hoy en media mañana recibimos a una guitarrista que da vueltas por el mundo, nos sorprendió con su belleza en su momento, en el deporte, en este caso con la guitarra. Sí, ando a hablar, Diana, ¿cómo estás? Muy bien, Jorge, muy contenta de estar de vuelta acá a mi casa, como te contaba, en ABC TV, y ver el gran crecimiento que está teniendo esto, ¿verdad? Y sobre todo decía tu belleza porque fuiste a mi, Paraguay, hiciste de todo un poco, pero en la guitarra digamos que podemos ver tu pasión mayor, ¿verdad? Por supuesto, ¿verdad? Uno siempre tiene que desarrollar todos los talentos con los cuales uno nace, ¿verdad? Y sobre todas las cosas, no olvidarse de su esencia, ¿verdad? Y yo creo que además de las cuestiones del mundo de la belleza, que fue en su momento lo de ser Miss Paraguay en el 2007, ya pasaron 12 años de eso. Un tiempito. Y ya pasó, sí, un tiempito, ¿verdad? Y bueno, ver la evolución también que uno va teniendo como persona, como profesional, en el ámbito artístico también, ¿verdad? Y muy contenta de poder contarte las buenas nuevas del mundo guitarrístico. ¿En este caso volvés a viajar, en este caso también, nuevos países para vos? Así mismo, son nuevos desafíos, era una materia pendiente, Rusia ya hace 7 años que estaba como una materia pendiente, unas invitaciones que me habían hecho en su momento, no pudimos coordinar, y esta vuelta sí me volvieron a invitar para ir a tocar a Moscú, y bueno, sí se dieron las cosas, ¿verdad? Además es un marco muy especial porque es parte de la independencia, ¿verdad? Son las celebraciones de la independencia. Van a ser el marco de las celebraciones que organizan nuestras embajadas, tanto en Suecia como en Moscú, ¿verdad? Y también porque estamos trabajando desde la Cancillería Nacional en promover la imagen de Mangoré en Rusia. Hace poco también estuvimos proponiendo que vaya al Festival de Cine Iberoamericano de Moscú, la película Mangoré. Se va a presentar también en el marco de estas celebraciones de las Fiestas Patia, auspiciado por nuestra embajada. Y en eso también, en ese marco, se da mi concierto en Moscú. Era un mi concierto en el Centro Cultural UPDK, que es de la Cancillería Rusa, y un encuentro con jóvenes estudiantes del Conservatorio Nacional de Moscú. Que estás practicando tu ruso. La verdad que con el inglés creo que me defiendo bien allí, ¿verdad? Vamos a tener también una traductora que es una funcionaria de la embajada por cualquier cosa, por cualquier eventualidad, pero yo creo que la música es el idioma universal que abre todas las puertas. Y es lo que te lleva. ¿Y a Suecia también te vas por primera vez? A Suecia me voy por primera vez. Esto se da también por invitación de la embajadora Romina Taboada, que está allí. Estuvo ella anteriormente en el Vaticano, que fue una de mis últimas giras en el 2016. Le gustó mucho mi presentación y bueno, ahora surgió esta invitación por parte suya también. Va a ser en un centro cultural, en el centro de Estocolmo. Y va a ser este viernes ya. ¿Y qué sentís cuando llevas cada vez que te toca llevar parte de la cultura paraguaya con la guitarra? Es también un descubrimiento personal. Cuando vos te vas a enfrentar a un nuevo público, tenés que entender cómo es su cultura, cómo es su forma de relacionarse. El clima también influye mucho en el carácter de las personas. Suecia y Rusia son dos países muy fríos. Entonces, si bien están en primavera, siguen siendo temperaturas bajo cero. Aunque los rusos son como muy latinos. A ellos les apasiona mucho la cultura latina. Seguramente te vas a dar cuenta que intentan hablar español. La verdad que va a ser una nueva aventura, un nuevo desafío. Las personas rusas que llegué a conocer en su momento fueron bastante formidables. La Miss Rusia, por ejemplo. O algunos colegas guitarristas rusos. Y vamos a ver. A mi vuelta te voy a contar qué tal nos fue y todo eso. ¿Qué otros planes hay en lo que tiene que ver con lo musical? Bueno, yo tengo una materia pendiente también. Que era terminar mi disco de un homenaje a Mangoré. Que si bien ya tengo como ocho tracks grabados. Me faltan algunos pocos. Esa también es una materia pendiente que me gustaría terminar este año. Que se llama Descubrí Paraguay y descubrí Mangoré. Es la primera parte donde voy a estar lanzando toda la parte del disco. En las plataformas digitales también. Y una segunda etapa con audiovisuales para mostrar los paisajes de Paraguay. En conjunto con la Senatur. Y así estar mostrando también lo lindo de cada departamento del país. Así que se viene un año con mucha música. Sí, afortunadamente sí. Como te estaba contando. Estaba con otras actividades también. En el ámbito político, diplomático. Pero uno nunca se olvida del primer amor que es la música. Dayana, la gente, todos los espectadores de Media Mañana. Quieren disfrutar un poco de tu arte. ¿Qué te parece si nos regalas un poco de eso? Por supuesto. Con mucho gusto. Dayana, la gente, todos los espectadores de Media Mañana. Dayana, la gente, todos los espectadores de Media Mañana. Gracias.